Con Carmen lo que estamos haciendo es primero un posicionamiento de marca, antes no estaba en la mente del consumidor, ustedes saben que Ciudad del Carmen siempre había sido una vocación netamente petrolera, y hoy en día estamos cambiándole esa vocación a que sea una vocación turística. Hemos hecho muy buena sinergia con La Guada, porque realmente es un punto importantísimo para la gente que vive en el estado de Quintana Roo, que tiene un paso obligado cuando vienen desde carreteras de la Ciudad de México, de Guadalajara, de otros puntos del país. Inclusive ahorita en verano, eso es lo que se espera, que muchísimo turismo nacional viaje por carretera. Y lo que estamos haciendo en Ciudad del Carmen, bueno, sabemos que la ocupación hotelera no ha sido como en años anteriores, pero bueno, hoy en día ya tenemos dos congresos confirmados, viene un nuevo viaje de familiarización, vamos a seguir apostando al nicho de la pesca deportiva, pero principalmente tuvimos reuniones, llevar congresos y convenciones. Estuvimos ayer en la Ciudad de México, donde nos anunciaron los 6 millones de pesos que te comentaba para Calamul, de una promoción sin pari-paso. Una vez más nos van a apoyar con 4.5 millones para Ciudad del Carmen. ¿En qué va a ir enfocada esta promoción? Bueno, espectaculares en aeropuertos, en vallas, no en radio o televisión, y lo importante es que no le cueste al Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!